Música Estamos en la convención de la Academia América del Sur y está con nosotros el doctor Nelson Mato Fernández, hematólogo-oncólogo. Vamos a hablar de un tema que a los hombres no nos gusta hablar mucho. El tema de cáncer en la próstata, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo porque es un tema que no es muy común conversarlo, pero debería ser más común porque es muy común tenerlo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, el cáncer de próstata es la contraparte del cáncer de seno de las mujeres. Las mujeres no tienen próstata, así que por eso es que ellas no presentan esta enfermedad. Nosotros pues tenemos la próstata y podemos presentar cáncer en ella como en cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más comunes. Sabemos que en ocasiones hay pacientes que se mueren de otra cosa, se les hace una autopsia y se ha encontrado cáncer de próstata subclínico en esa autopsia. Así que sabemos que probablemente hay más pacientes de cáncer de próstata de los que tenemos diagnosticados. ¿Hay más predisposición entre hispanos que entre americanos o es igual? Entiendo que es igual, ¿verdad? Esa data no la he verificado, pero entiendo que es igual. Y prácticamente el diagnóstico, el tratamiento y todo es el mismo. ¿Y hay algo que lo provoque? Dieta, predisposición genética, ¿está asociado con algunas otras condiciones o no? Es un cáncer que obviamente se asocia con mayor edad. Es más común en las personas que vamos ganando edad, pero también se puede ver en pacientes jóvenes. ¿Cuál es la edad más común? Bueno, usualmente 60, 65 años en adelante, ¿verdad? Pero si tú te fijas, se empieza a hacer un screening de cáncer de próstata, o se recomienda empezar a hacer un screening de cáncer de próstata después de los 40 años. O sea que se puede ver en pacientes de 40 años en adelante. Y usualmente estos pacientes, mientras más jóvenes, tiende a ser un cáncer más agresivo que en pacientes mayores de edad de 60, 70, 80 años. Tener la próstata recrecida no es lo mismo que tener cáncer de próstata. No, no, para nada. Ni una cosa lleva a la otra. No, para nada, ¿verdad? La próstata recrecida es lo que nosotros conocemos como una hiperplasia prostática benigna, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Es una enfermedad completamente diferente al cáncer de próstata. ¿Y prostatitis y cáncer de próstata? No. ¿No está relacionado? No está relacionado. Prostatitis es una inflamación de la próstata, ya sea por infección o por alguna otra razón, ¿verdad? Y usualmente es otra enfermedad completamente. ¿Y prostatitis y inflamación de próstata son cosas comunes? Son las enfermedades más comunes que pueden presentar los pacientes en la próstata, especialmente en pacientes de 40 años. Y por eso es que usualmente esos pacientes con un PCA de evado, uno siempre piensa en ese rango de edad que puede ser una prostatitis o una hiperplasia benigna, ¿verdad? En ocasiones se les da antibiótico y se verifica a ver si ese PCA baja. O sea, usualmente eso lo hacen los médicos primarios y los urólogos. ¿La incidencia de muerte de cáncer de próstata, cuál es? Mira, la incidencia de muerte de cáncer de próstata ha bajado por los años, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos cada vez mejores tratamientos para el cáncer de próstata, aunque este esté metastizado, ¿verdad? Metastasis significa que el cáncer ya no solamente está en la próstata, sino se ha movido a otros órganos. ¿Aún en esos casos? Aún en esos casos, con todo y eso, con los avances, con los mejores medicamentos que tenemos, los pacientes nos están durando muchísimo más tiempo, ¿verdad? Con su enfermedad y en muchos casos se está convirtiendo en una enfermedad más crónica, ¿verdad? Ya en estos casos nuestra finalidad no es curar al paciente cuando está metastásico, es controlarle la enfermedad para que el paciente tenga una sobrevida mayor, ¿verdad? Con una buena calidad de vida y en muchos de los casos lo logramos. O sea que convertimos un cáncer... O sea que vamos a hablar claro, ¿se va a morir de cáncer? Quizás no. Pero se da la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo puedes controlar a la perfección y puede ser que se muera de un infarto, o puede ser que se muera de viejito, o puede ser que se muera de otra cosa con su enfermedad controlada. Que es lo que usted nos decía, que hay gente que a veces... No, pero esos son gente que lo encontramos con, ¿verdad? Sin ningún síntoma lo encontramos una autopsia que se murió por otra cosa. Pero lo que te estoy diciendo es que aunque puede ser una enfermedad avanzada, en muchos casos podemos controlarla de tal manera de que el paciente puede vivir una larga vida con síntomas mínimos de la enfermedad. Y el cáncer de próstata puede estar ahí por mucho tiempo sin que el paciente sienta nada. Sí, sí. En muchos casos un cáncer puede ser de crecimiento lento o puede ser de crecimiento acelerado, ¿verdad? Eso varía cada paciente único. Y no hay nada así como un crecimiento estancado, siempre crece. Usualmente siempre crecen, ¿verdad? Pero eso depende de las características, ¿verdad? Del tumor especialmente. Por eso es muy importante cuando se le hace la biopsia a la próstata, se diagnostica cáncer, hay que analizar, uno tiene que sentarse a analizar esa biopsia, ¿verdad? Y ver la posibilidad de que, si está localizado, la posibilidad de que eso progrese, cuánto uno... O sea, nosotros no somos, ¿verdad? Nosotros no predicimos el futuro, pero con mucha de la información que nosotros obtenemos, tratamos de hacer una predicción futura. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos tratando el paciente en cada etapa. Usted dijo que ha mejorado muchísimo las posibilidades de sobrevivencia, pero todavía uno de los cánceres, todavía una de las razones de muerte... Sí, una de las primeras causas de muerte por cáncer, sí, el cáncer de próstata... ¿Primero, segundo, tercero, por ahí, en ese rango? De verdad que ahora mismo no lo tengo, sí, pero está en ese rango. Pero cada vez disminuimos más la probabilidad de muerte por cáncer de próstata. No siempre el cáncer de próstata debe ser operado, o sea, hay otras formas de... Hay otras formas de tratarlo, ¿verdad? Como te dije ahorita, uno toma toda la información y dependiendo la edad, dependiendo de muchos factores, la probabilidad de que... O sea, si ese cáncer tiene una probabilidad más alta de que sea más agresivo, de que sea menos agresivo, le da la comorbididad de los pacientes. También nosotros estamos viendo cuánto es la posibilidad de que el paciente viva, ¿verdad? Sin cáncer de próstata, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, si el paciente tiene enfermedad cardíaca y tiene una posibilidad de vida de menos de cinco años con una enfermedad de cáncer que uno quisiera pronosticar de que ese cáncer es de un crecimiento relativamente lento, pero uno puede decir no tratar a ese paciente. ¿Por qué? Porque probablemente se nos muera del corazón que del cáncer. O sea, es el cáncer verificar quién voy a tratar, cómo lo voy a tratar. Eso depende mucho del paciente, de las características del tumor, de lo avanzado que está. Y de todo eso uno se sienta en ocasiones y llama al urólogo y entre los dos hacen... Se hablaba de cortar, de meter cuchilla, pero hoy día también se habla... Sí, radiación, plasiterapia, crío, terapia hormonal, que eso es una de las cosas importantes. Si está muy avanzado, quimioterapia, ¿verdad? Hay muchísimas, tenemos muchísimas opciones para tratar a los pacientes de cáncer de próstata. ¿Y las opciones están disponibles en cualquier punto de Puerto Rico? En cualquier punto de Puerto Rico, aquí la gran mayoría... Bueno, no la gran mayoría, todos los oncólogos estamos preparados para tratar el cáncer de próstata en todas sus modalidades. Solamente hay un tratamiento que no se da aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que es una vacuna, ¿verdad? ¿Vacuna? Sí, es una vacuna que se utiliza en las células tendrías del cuerpo del paciente para tratar de hacer una respuesta inmune en contra del cáncer. Son ciertas características que tiene que tener el paciente, poca enfermedad, son pacientes pocos los que pueden ir a esa vacuna, ¿verdad? Y lamentablemente... No es una prevención del cáncer. No es una prevención, es un tratamiento, un tipo de tratamiento para el cáncer, ¿verdad? La cirugía, radiación, y aquí hay excelentes centros de radiación. Las cirugías, tenemos excelentes urológos que hacen excelente cirugía y ahora, ¿verdad? Por la paroscopía, robótica... O sea, que un cáncer, un paciente con cáncer de próstata aquí en Puerto Rico está excelentemente tratado. Lo único es que, pues, quizás se tenga que mover un poquito aquí, un poquito allá, pero aquí en Puerto Rico nada es lejos. Y antes se hablaba del cáncer de próstata y de la cirugía y después las consecuencias. O sea, ¿eso todavía? Todo tiene consecuencias, ¿verdad? Lamentablemente, un área sensitiva, la próstata no está en un área sensitiva, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues, obviamente, ahí están los órganos sexuales masculinos, ¿verdad? Y, pues, tiene una posibilidad de quedar impotente. En muchas ocasiones, los pacientes tienen incontinencia urinaria. En la gran mayoría de los casos es temporera, ¿ok? Cuando se les da la radiación, también pueden tener esos mismos síntomas. La radiación puede tener lo que nosotros conocemos como colitis o proctitis, que a veces es inflamación del colon secundaria a la radiación y pueden sangrar, ¿verdad? Y también, este, cistitis o radiación, ¿verdad? Son cosas que le pueden pasar por la radiación y no por la cirugía, ¿verdad? Pero, usualmente, cada vez las técnicas quirúrgicas y la radiación son mejores, que disminuimos esos efectos secundarios. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Esta es la revista de Medicina y Salud Pública.